Este jueves por la mañana se dio el anuncio oficial del Final Four, como se le denominó a la serie de Playoffs 2015 del circuito estatal de baloncesto de Antequera. En una conferencia donde se dieron cita tanto el presidente del CIEBA como los representantes de los cuatro equipos finalistas, se dio a conocer oficialmente cuáles serán los dos duelos de semifinales y cómo se jugarían tanto el duelo por el tercer lugar y la serie final. Antonio Enríquez, presidente del CIEBA, habla sobre las series. Ya tenemos definidos los cuatro finalistas, la primera serie se juega entre Panteras del Valle contra Tigres de San Jerónimo Tecuat, la segunda serie está entre Amigos Mazatecos contra Diablo Sucede de Pinotepa Nacional, que esas series representan las semifinales del CIEBA. Ambos equipos, ambos clubes que salgan ganadores de esas series pasan a contender la final y los perdedores por el tercer lugar. El tercer lugar se define, trataremos de echarlo previo al juego que defina ya el campeón y sería un solo partido. Y la final sí se juega una serie de 3 de 5. Los mejores sembrados en temporada regular, en este caso Panteras del Valle y Amigos Mazatecos, primer y segundo lugar respectivamente, recibirán en casa este sábado 30 de mayo a sus rivales a partir de las 7 de la tarde. Al siguiente sábado, ellos tendrán que viajar a casa del rival, recordando que esta serie es a ganar 2 de 3 partidos. De ser necesario jugar ese tercer encuentro, las series volverían a casa de los dos primeros puestos. Por cierto, se dio a conocer la bolsa en efectivo que se estará entregando para campeón, subcampeón y tercer lugar de estas finales, quedando de la siguiente manera, primer lugar 35 mil pesos, segundo puesto 15 mil pesos y tercer lugar 10 mil pesos. Con imágenes de José Alfredo Canseco, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.